El gobierno de Yanine Áñez no solo está dedicado a autorizar la adopción de cinco cultivos transgénicos en Bolivia, sino que ahora planea otorgar un financiamiento de 600 millones de dólares para el sector agroempresarial a título de financiamiento de emergencia ante la pandemia. Esta cifra supera por mucho los 150 millones de dólares que Evo Morales aprobó el año 2016, acudiendo al Fondo de Jubilaciones para rescatar a los agropecuarios endeudados. En este momento de emergencia sanitaria, muchas son las preguntas que surgen ante este intento de beneficiar al sector agroextractivo. ¿Cómo se justifica este financiamiento millonario? ¿Quiénes se beneficiarán? ¿Cuáles son las intenciones ocultas? Para responder, debemos retroceder un poco en el tiempo. A inicios de abril del 2020, la Confederación Agropecuaria Nacional, Confeagro, pidió al gobierno la creación de un fondo de reactivación agropecuaria, pidiendo 1.500 millones de dólares principalmente para pagar deudas con casas comerciales. Poco después, el 30 de abril, el ministro Arturo Murillo anunció en una conferencia de prensa que el gobierno apoyará el uso de transgénicos. La propuesta de Confeagro es un documento de siete páginas, sin datos, sin estudios mínimos de respaldo, ni nada que justifique el pedido millonario. Más bien, es una lista larga de varias aspiraciones sectoriales, como ser créditos a 12 años plazo, con dos años de gracia y cuatro de interés anual, arancel cero para la importación de insumos agrícolas, suspensión por 12 años de la función económica social, entre otros. Después de unos meses, a mediados de junio de 2020, cuando muchos pensaron que todo quedaba en el intento de aprobar más transgénicos, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras publicó el Plan Nacional de Respuesta y Rehabilitación para el Sector Agropecuario. Bajo este título que parece inofensivo y beneficioso para todos, el gobierno oculta y oficializa el pedido de los grandes agropecuarios a nombre de financiamiento de emergencia ante el contexto COVID-19. El plan pretende un financiamiento de 873 millones de dólares, de los cuales 600 millones están destinados a préstamos agroempresariales. Aunque el gobierno intenta justificar estas acciones, señalando que este sector quedó afectado por la pandemia, la verdadera motivación es muy distinta. Según el propio sector del agropoder, los grandes productores arrastran una deuda millonaria con el sistema financiero y con más de 400 casas comerciales. Las cifras son exorbitantes. Según Confeagro, existe una cartera en el sistema financiero de 2.500 millones de dólares y 1.000 millones en casas comerciales, agroindustrias y otros financiadores. Por lo tanto, lo que pretende en realidad el gobierno de Áñez es otorgar préstamos a título de fondo de emergencia, con dinero público, a una tasa de interés anual de solamente 4%, con dos años de gracia y pagaderos en 12 años. ¿Qué se hará con este dinero? Básicamente, rescatar a los grandes empresarios endeudados y ahorrarles millones de dólares. De esta manera, el gobierno está a punto de beneficiar a un pequeño grupo del agropoder, con cientos de millones de dólares, para refinanciar deudas contraídas en años anteriores que nada tienen que ver con la pandemia y la situación de emergencia sanitaria que vive Bolivia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!